Como es bien sabido, a inicios del pasado mes de junio del presente año 2021, el comandante de la Fuerza Aérea Argentina, el Brigadier Mayor Javier Isaac, visitó las instalaciones de la 165 Ala de Transporte de la Guardia Nacional de los Estados Unidos en Georgia. Siendo su objetivo oficial, supervisar personalmente el traslado a Argentina de 10 aviones C-12B Huron que fueron comprados de segunda mano a Estados Unidos, por un valor de 16.7 millones de dólares. Sin embargo, y según trascendería en la prensa argentina, durante esta misma visita a Estados Unidos, tendría lugar un nuevo ofrecimiento estadounidense, pero no enfocado a aeronaves utilitarias, sino en la tan esperada renovación del Ala de Combate Supersónica de la Fuerza Aérea Argentina. La Fuerza Aérea Argentina De acuerdo con medios argentinos, como el Portal Full Aviación, habría tenido lugar el ofrecimiento de casas F-16 y un avión de repostaje aéreo KC-135. Sin embargo, han trascendido pocos detalles de esta oferta y entre las principales interrogantes tenemos el número de casas ofertados y el bloque o versión de estos. Aunque en realidad la primera interrogante puede ser fácilmente respondida, pues la Fuerza Aérea Argentina siempre ha mantenido interés por adquirir entre 10 y 12 casas supersónicos, por lo que asumiremos que el ofrecimiento fue por este número de casas. Pero la segunda interrogante es mucho más complicada de responder, y es que a pesar de que se ha especulado que serían casas F-16, C y D en sus bloques 40 a 52, la realidad es que esta es más una expresión de deseo y no una realidad, ya que también es probable que la oferta consista en casas F-16, C y D pero en sus bloques 25 a 32. Y este detalle es sumamente importante porque de tratarse de casas F-16, C y D bloques 25 a 32, en realidad Argentina estaría comprando aviones viejos y prácticamente obsoletos que serían una solución a corto plazo. Y que llegarían justo en un momento en el que la Fuerza Aérea Argentina ha expresado sus intenciones de adquirir una plataforma de combate con una larga vida útil por delante y que a su vez tenga la capacidad de recibir mejoras en el futuro. Razón por la que casas F-16, C y D en sus bloques 40 a 52 representarían una opción mucho mejor al ser aeronaves cuya vida útil aún puede ser extendida en hasta 4.000 horas de vuelo y tienen el potencial de ser modernizadas a los estándares más nuevos. Sin embargo, y aunque éstas fueran las aeronaves ofrecidas a Argentina, en realidad estarían comprando aeronaves construidas en los años 90 y con una antigüedad de entre 30 y 20 años. Y peor aún, la extensión de vida útil de estas aeronaves no es algo realmente sencillo ni económico, pues el proceso implica reemplazar componentes estructurales y de fuselaje, así como otros elementos clave de la aeronave. Siendo que incluso el mantenimiento de estos F-16 debe de ser más exhaustivo, pues se debe de estar muy atento a la aparición de grietas y la fatiga de materiales en su fuselaje y estructura. Sin embargo, el extender la vida útil o simplemente repotenciar estas aeronaves realmente solo es un trabajo necesario para que éstas sigan volando con seguridad. Pero si la Fuerza Aérea Argentina quiere tener aeronaves con capacidades similares a las de los JF-17 Bloque 3 ofrecidos por China o los MiG-35 ofrecidos por Rusia, tendría que modernizar sus F-16 al estándar del F-16 Bloque 70. Y este proceso requeriría un cambio completo en la aviónica del caza y la adquisición de elementos clave como el radar AN-APG-83, por lo que evidentemente surgirán dos limitantes principales. La primera de ellas es la limitante económica y Chile es el ejemplo perfecto para ilustrarlo, ya que literalmente tiene previstas inversiones de cientos de millones de dólares para modernizar sus F-16, siendo este un gasto que Argentina difícilmente podría afrontar. Pero la segunda limitante es que Estados Unidos difícilmente aprobará la venta de sistemas tecnológicos y armamentísticos avanzados a Argentina, y es claro que la única intención de su oferta es disuadir a Argentina para no comprar ni casas chinos ni rusos. Siendo este un objetivo que puede parecer muy noble para los estadounidenses y sus partidarios, pero que en términos prácticos y realistas solo hará que la Fuerza Aérea Argentina mantenga su retraso tecnológico y tenga capacidades de combate limitadas con aeronaves anticuadas. Por lo que he visto desde la perspectiva argentina, sería mucho más provechoso y conveniente que aceptaran ya sea la oferta china del JF-17 Block III o aceptaran la oferta rusa del MiG-35, lo cual permitiría a la Fuerza Aérea Argentina dar un salto a la 4.5 generación de aviones de combate y cuya vida útil se extendería por décadas. Pero mientras tanto ha llegado el momento de que tú opines y si te gustó este video o te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar o si ya lo estás a dar like y compartir el video. ¡Gracias!